Gracias, señora presidenta. Señor ministro, ¿se está negociando el acercamiento de presos de ETA al País Vasco? Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Gil Lázaro, aunque quedan poco más de 24 horas, veo que ya hemos iniciado la campaña electoral en Euskadi. Y lo digo porque ya en distintas ocasiones he contestado tanto a preguntas como a interpelaciones de su grupo parlamentario en el sentido que usted ahora me interroga. Referirle, porque usted es un jurista y un jurista fino, que evidentemente lo que se hace es aplicar la ley general penitenciaria. El artículo 72 de la misma prevé evidentemente la necesidad de progresar, de determinar y de clasificar en grados al conjunto de los internos y siempre de forma individual. ¿Qué es lo que hacen las juntas de tratamiento y bajo control judicial? Señor Gil Lázaro. Muchas gracias, señora presidenta. El colmo que su señoría me hable de campaña electoral, por lo que le voy a contar a continuación. Y, desde luego, señor ministro, usted sigue sin contarle la verdad a los españoles y, por tanto, modestamente intentaré contársela. Mire, desde hace meses ustedes llevan un proceso de negociación directa con el PNV para poner fin a la actual política de dispersión penitenciaria, porque así se lo ha exigido en su momento el gobierno vasco. Es decir, se trata de acercar a todos los presos de ETA a las cárceles del país vasco, sea cual sea la naturaleza del delito que han cometido y, aunque no hayan pedido perdón ni hayan colaborado con la justicia. Y el endacario Urbullu, este mismo lunes, ha confirmado ese criterio. Durante el confinamiento ya se han producido los primeros resultados, nueve acercamientos y trece mil libertades a cambio del apoyo del PNV a las sucesivas prórrogas del Estado de Ararma. Pero es que, además, ustedes han iniciado un proceso de negociación indirecta con los presos a través de Bildu. Y en estas últimas semanas de confinamiento usted ha facilitado el encuentro de miembros de Bildu en las cárceles con representantes del colectivo de presos para tratar de convencer a los presos sobre la formalización de un acuerdo que permita el acercamiento generalizado de todos ellos al país vasco y la aplicación de beneficios penitenciarios que terminen en una escarcelación en cubierta generalizada. Y esa es exactamente la realidad, señor ministro. Por tanto, no me hable de legislación penitenciaria ni me hable de campaña electoral porque ni una cosa ni otra tienen nada que ver con lo que ustedes, en el fondo, están realizando. Mire, se trata, en definitiva, de un mercadeo miserable. Presos a cambio de un puñado de votos. De un puñado de votos que ustedes necesitan en esta Cámara con carácter urgente de entrada para aprobar los presupuestos generales del Estado, que son el salvavidas que el señor Sánchez necesita, al precio que sea, para al menos seguir dos años más en la Moncloa. Y sepa, señor ministro, que nosotros frente a eso no nos vamos a callar. Ni vamos a consentir que se insulte y se abandone a los muertos. Ni vamos a consentir tampoco que los herederos de los asesinos pretendan reescribir la historia a su antojo. Gracias, señor Gil Lázaro.